Buongiorno amigos, bienvenuti al gran premio de la bellísima Italia Vamos a ello, en Monza, Dios mío, que velocidad, que velocidad pillamos Vamos a ir con el Virgin, llega la frenada Ahí está, vamos como cohetes con este coche Vamos como auténticos cohetes Sí, como auténticos misiles Ahí está, muy buena Vamos Este gran premio es pura velocidad Ahí está Pura velocidad Pura velocidad Francesco Bergolini Francesco Bergagrande Ahí está Está siendo una vuelta épica Vale, un minuto 19.4 Carajo, vaya vuelta En fin Chao a todos, acabamos Monza La Aquí está